Dicen que tú no me quieres Que mucha pena me da Tanto como yo he sufrido Como yo te quiero Que valvara Dicen que tú no me quieres Que mucha pena me da Tengo tres años sufriendo Tres años llorando Por ti nada más Yo vivo sufriendo Yo vivo llorando Tú te vives riendo Y yo padeciendo Ni de tu mamita Ni de tu papá Que si tú me quieres Yo te quiero más Que si tú me quieres Yo te quiero más Encalájate conmigo Encalájate conmigo Encalájate conmigo Encalájate conmigo Encalájate conmigo Encalájate conmigo Yo vivo sufriendo Yo vivo llorando Tú te vives riendo Y yo padeciendo Dile a tu mamita Dile a tu papá Que si tú me quieres Yo te quiero más Que si tú me quieres Yo te quiero más Ahí No te quiero más Gracias.